Vamos a hablar del equipo más joven de la historia de la B Nacional, porque ascendió justamente a esa categoría, Agropecuario de Carlos Casares. Conjunto que apenas en poco más de 5 años ascendió a la segunda categoría. Tiene este equipo agropecuario que se ha proclamado campeón apenas 6 años decíamos y el aporte de los Grobo Copatel. Nada más y nada menos. Exactamente. Es más, el hermano del más grande sojero de la República Argentina es el presidente de este club. Exactamente. Entonces, con este apoyo importante, con este sustento, la historia del club, uno podría emparentarla, tal vez a un ritmo más frenético en este caso, con la del Club Social y Deportivo Camioneros. Instituciones jóvenes que tienen pretensiones altas. Y en este caso pasó de ligas locales al torneo federal, del torneo federal B al torneo federal A, que es el más importante. Un paralelo de lo que sería la primera B metropolitana, pero para conjuntos indirectamente afiliados a la AFA. Y después de ese torneo, que siempre significa viajes, encuentros en lugares duros, reductos difíciles, justamente agropecuario, pudo dar la vuelta olímpica. Así era la construcción de la cancha del conjunto campeón. Se proclamó el equipo que apenas en seis años decía, ya va a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino, ya está en la antesala de la elite. Y esto, la preparación del terreno que será el estadio de agropecuario de Carlos Cazares. Impactante, las imágenes enormes. Sojero, mirá. Campo no hace falta, ¿eh? No, Campo, justamente. Verde tampoco. No hace falta. Fíjate cómo fue la construcción. Che, ¿y en vez de césped, tienen soja? No, en este caso césped. No, en este caso la cancha se hizo con la soja. Claro, la soja llevó a ese césped. Exactamente.